¿Qué pasa el maniaco? Pues aquí estamos un día más Y hoy, ¿qué ha pasado hoy a Maidensito? ¿Qué ha pasado hoy? Hoy, Maidensito ha llegado tarde Tanto que se queja de que Natalia llega tarde Uy, siempre llega tarde, uy, que tarde, que tarde Hoy ha llegado 10 minutos tardes 10 u 11 10 minutos tardes son Pues eso, 10 minutos tardes Muy mal, Maidensito, muy mal ¿Qué tienes que decir al respecto? Estaba grabando un story Que lo he visto, grabando stories estaba En vez de venir a grabar, ¡qué vergüenza! Jurado, jurado, déjame defenderme Yo voy a ser mi propio abogado Jurado, jurado Poned abajo en los comentarios Si creéis que debo quedar Suelto de esta terrible acusación Pero si es la verdad Yo, pero hay un porqué Yo me he levantado muy temprano A las 7 y 20 de la mañana Para realizar mis desayunos, mis cositas Me he puesto a editar los vídeos Porque se viene una cosa que no podemos decir todavía O sea, que se ha levantado muy temprano Y ha llegado tarde Eh, sí No me vale de excusa Después de editar Me voy con el perro a caminar Eh, mira, mira Asombrosamente No sabes lo que has caminado 5 kilómetros Uuuuh, 5 kilómetros Pero si hubiera andado un poco menos Hubiera llegado puntual Vale, ¿tú cuánto has andado? Pues yo, de momento poco Pero porque yo soy de andar por la tarde No por la mañana Y... Por la mañana soy de llegar pronto a grabar Y... Yuki, ¿qué pasa? ¿Sale dos minutos? Yukisito, mi niño, sale lo que le hace falta Sale muchísimo Sí Hace mucho pipí y mucha popó Por todos lados Bueno, que tengo algo para ti Bueno, para ti no es para mí Es mío Pero quiero que lo veas He traído una camiseta De las mejores Ever Oye, ¿por qué brillas tanto? O sea, ¿qué te pasa? Eres un vampiro Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Oye, señor Pues eso, mayorcito Debajo de esta taqueta Hay una super camiseta A ver, ¿podemos verla? Venga A ver, a ver, a ver Y no te pongas ahí que brilla mucho No, me caso Aquí se brilla, mira Venga, Natalia, venga, venga ¿Estás preparado para la epicidad máxima? No sé No sé si quiero saberla Mira, voy a hacer así A ver si alguien lo adivina ¿Sabes? Antes de verlo ¿Alguna idea? Eh... No ¿No? No ¿Y así? Pues tampoco A ver, intuyo, intuyo Conociéndote Y viendo la forma del pico de la camiseta Que es Una camiseta de deporte Y espérese un momento Que me están llamando ¡Ay, Dersito! ¡Vaya momento! Dime Era un mamamayden A ver Bueno, a ver Si alguien lo sabe Antes de que se vea Que lo ponga abajo en los comentarios ¿Vale? No van a hacer trampa Y ahora sí Allá voy Espera, mira Voy a hacer así A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Bueno, bueno, bueno ¿Sabéis cuál es, Mayensito? No La del Boca Juniors Uno de los equipos más importantes de Argentina ¿No has oído nunca hablar de Boca Juniors? No me gusta el fútbol, Natalia Boca Juniors y River Plate Son como en Real Madrid Y el de Atlético de Madrid Aquí en Madrid Bueno, lo siento, argentinos No me gusta el fútbol Pues no me sé los equipos O sea, bastante Bastante que me sé cuál es el Real Madrid ¿Pero me queda bien o no? Eh... A ver Si hacemos así Sí, queda bien Mira, si te tapamos la cara A ver, es que Eh... Yo colecciono... ¡Eh! ¡Eh! ¡Dinero! 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 ¡Ah! 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 Me ha arañado la mano Lo que decía Que colecciono camisetas de fútbol Como ya sabréis Y un amigo Me ha regalado esta Así que estoy muy emocionada Y me la he estrenado hoy mismo Me falta la de River Plate Y la de Argentina de Messi Es que me faltan muchas Y ahora Natalia Se mete al baño No se acerque ¿Natalia? ¿Natalia? Eh ¿Qué haces? ¿Puedo entrar? ¿Natalia? Bueno Como veis Está todo decorado De Halloween Y eso ¿Por qué es? Bueno pues básicamente Porque vamos a grabar Halloween Claro Vaya risa tonta Me acabo de sacar Que pues eso Que está todo montado ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no habéis visto Cómo se ha montado? Porque lo subimos al canal De Eps Caseros Kids No sé si lo habéis visto Ahí tenéis todo la Todo el El vídeo Y el proceso En el que compramos las cositas Hacemos un poquito tonto En el supermercado Etcétera Y claro Después grabamos Por tiempos y demás El barato versus caro Que vais a ver próximamente Así que vais a ver primero En Experimentos Caseros Un vídeo de Halloween Que hemos grabado después Y después veréis El que hemos grabado primero Madre mía Experimentos Caseros Siempre está En su máquina del tiempo Haciendo locuras Que cuestan Seguirlas O sea Yo a veces me pierdo Conmigo mismo O sea No sé ni en qué momento estoy O sea ¿Qué vídeos este? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno Lo que sí sé que hacer Es recoger De las cosas Baratas versus caras Que están por aquí Que no podéis ver Nada Porque Os aseguro Que van a ser épicas Y maravillosas Y estoy triste Ahora cuando venga Natalia Se lo voy a comentar Mirad Aquí tenemos la mano De las collejas De Natalia O sea Esto es la mano De alguien Que Natalia se la quitó Cuando cometió Muchas faltas de ortografía Natalia ¿Qué haces? He dicho un segundo ¿Estamos hablando Con youtubers Para la próxima gofrera? Sí Ah Toma Estoy preocupado Por una cosa O sea No preocupado Estoy triste Mi corazón Se ha teñido De oscuro ¿Qué? Sí ¿Sabes por qué Natalia? ¿Por qué? Verás Dejadme que os cuente Madre mía Está intensito Sí Hoy me he levantado Por la mañana Me he ido a preparar El desayuno Y he abierto la nevera Y solo me quedaba Una pieza de fruta Ah Y al mediodía Y al mediodía me como Otra pieza de fruta Y no tengo No Tengo que ir a comprar Sí Y eso es lo que me sucede Y ya está En serio Sí ¿Me puedes escuchar ahora? Sí Venga Toma Hayos maníacos He traído una cosita Una cosita que me hace mucha ilusión Enseñároslo ¿Vale? Es algo que hace mucho tiempo que no veía Y lo he encontrado por casa Y quiero enseñároslo a vosotros Para ver si alguno lo recuerda De todas maneras Ahora después Os diré De dónde Procede Natalia Sujeta la cámara Por favor ¿Qué pasa? Que les voy a enseñar Lo que tengo En esta bolsa De aquí Es algo de Halloween Realmente Terrorífico A ver ¿Quieres verlo? No Me quiero ir a comer ¡Tachán! Esa guarrería Esto A ver Pone abajo en los comentarios Después diré de qué es Pero A ver si hay alguno que lo sabe Pausad el vídeo Y poned abajo en los comentarios De qué creéis que es Mira Mira, 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 mira Ah Ya sé lo que es ¿Qué te parece? Madre ¿Y lo tenía guardado? Hombre, por supuesto Qué fuerte Pero mira, toca, toca, toca Está lleno de polvo Toca Y de guarrerías Que no, que tengo mucha alergia Mira Toca, toca el pómulo No En fin Bueno Seguramente Muchos de vosotros No sabéis de dónde proceder Lo puedes contar en el siguiente blog No, hombre, lo cuento ya, ¿no? Ahí lo dejo Es que el siguiente es otro Es el siguiente Seguro que alguno lo sabe ¿Dentro de dos blogs lo cuento? Dentro de dos blogs Vale, sabes que se nos va a olvidar, ¿no? Así vemos de verdad si lo han adivinado o no Vale, pero que sabes que se nos va a olvidar Que no yo lo apuntó, a mí caso Bueno, pues poned abajo en los comentarios Quien... O sea, si sabéis de qué es esto El que lo diga Pues leeremos los nombres Aquí en el vídeo Y le daremos corazoncito Dame una foto Dame una foto Corre Una foto con mi camiseta de Boca Juniors Vaya foto Más horrible me ha hecho Mira Mira qué foto ¿Tú te crees que eso es una foto Para subir al Instagram? No Hombre, en comparación con las que subes Y aquí que parece que estoy enfadada ahí Pero es que eso eres tú Eres así siempre En plan Natalia cuando cometes una falta de ortografía Eso es verdad En fin chicos Pues nosotros nos vamos a ir Porque Natalia tiene un plato de verduras y legumbres Preparado para comer Que qué es, que qué es Seguro que muchos lo adivináis Lentejas Comida de viejas Si quieres las comes Y si no las dejas Pero yo siempre me las como Natalia está lista para peerse un rato Con la digestión y la fermentación de esas legumbres En su estómago y tracto digestivo En fin Que si os ha gustado este vídeo Y queréis más así de Halloween ¿Qué tienen que hacer? ¡Alaro con me gusta! Nos vemos en el próximo vlog Hasta la próxima Adiós